Nos toca hablar de la sección 26, que contempla las áreas de sanidad, servicios sociales, dependencia, consumo, igualdad, diversidad funcional e infancia. De mi grupo confederal, de las más de 90 enmiendas presentadas, las 90 han sido desoídas y rechazadas. La ministra nos decía que diríamos no a estos presupuestos, sin ninguna duda, diremos no a ser cómplices de un engaño, que esto es lo que es su presupuesto. Si no fuera porque ustedes han pervertido la palabra social, podríamos decir que la sección 26 es la más social de todos los presupuestos generales. Pero el mero hecho de que ustedes, y usted en concreto, haya dicho que son los presupuestos del 2018 los más sociales de la historia, siendo conscientes de las ínfimas partidas presupuestarias otorgadas, hacen que la palabra pierda sentido. Es vergonzoso ver cómo hacen afirmaciones diciendo que apuestan por un sistema público de servicios sociales, cuando financian, como usted ha dicho, con 40 raquíticos millones de euros el plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. ¿Qué es la financiación? De la que se dotan los centros de servicios sociales de nuestros barrios y de nuestros pueblos, los más próximos a los vecinos y a las vecinas, donde todo el personal de la intervención social lo hace en condiciones de absoluta precariedad, donde los ratios del personal son escasos, donde las listas de espera para que una trabajadora social o un trabajador social te atienda puede llegar incluso a tres meses en la lista de espera. Y esto se produce porque existe una clara intención de desmantelar toda la red del sistema público de servicios sociales. Ustedes, señorías del Partido Popular, y ustedes, señorías de Ciudadanos. Y solo, solo responde a una lógica, seguir caminando por la senda de la privatización, como hemos denunciado en multitud de ocasiones. Partido Popular y Ciudadanos nos quieren retrotraer a tiempos donde operaba la caridad y la beneficiencia. Y si hablamos de atención a la dependencia, ya vemos un auténtico insulto la partida presupuestaria que destina a las personas en situación de dependencia y a todos los profesionales y familiares que se encargan de su cuidado. Señorías de Ciudadanos, ¿saben ustedes realmente qué es una auténtica incoherencia? Esto. Esto es una incoherencia. Que cuando vienen las organizaciones de la sociedad civil, de los profesionales y de los profesionales, de los cuidadores en el entorno familiar, ustedes no tienen ningún problema en hacerse una foto con ellos. Decir que aceptan las cinco propuestas que nos daban en su pacto, se hacen la foto y hoy vuelven a dejar tirados a los dependientes porque son cómplices de estos presupuestos. Y ahora entiendo cuando ustedes, señorías del Partido Ciudadanos, dicen que solo ven a españoles, que no ven a trabajadores o a trabajadoras y empresarios, que solo ven a españoles. Pero ¿no ven a españoles sin derechos? ¿No ven a españoles que se les otorgan los derechos que por ley le corresponden? ¿Qué siguen esperando los recursos que por ley los dependientes les corresponden? Y además ustedes, los constitucionalistas, la atención a las personas en situación de dependencia en el artículo 149 de nuestra Constitución lo recoge. Eso es incoherente. Y le vuelvo a decir, incluso me atrevo a decir, tanto a Ciudadanos, al Partido Nacionalista Vasco como al PP, que ejercen en la atención a la dependencia una auténtica política criminal. Y digo criminal porque en este país siguen falleciendo más de 100 personas al día sin recibir los recursos y los servicios que por ley les corresponde. Y saben que con estos presupuestos no se va a poder atender a las más de 300.000 personas en lista de espera actual. Ya no hablamos de los futuros. Y si necesitan, y lo decimos y lo llevamos diciendo muchísimo tiempo, se necesita de manera urgente una reorganización de todo el modelo de cuidados. Y si hablamos de diversidad funcional, más de lo mismo. Estos presupuestos siguen tratando como ciudadanía de segunda a las 4 millones de personas con diversidad funcional en nuestro país. Continuamos sin recursos suficientes para derribar las barreras que impiden y deniegan la igualdad de oportunidades a las personas con diversidad funcional. Sin destinar los fondos suficientes, porque todo lo que se refiere a social, ustedes lo siguen viendo como un gasto y no como una inversión. Ese es su error. Y para concluir, porque se me acaba el tiempo, señora ministra, diremos no a estos presupuestos, porque es el reparto de las migajas y una ausencia total de la garantía de derechos.